Hola nuevamente bienvenidos a un vídeo más a Cera Comunica venimos a visitar la panadería Picos por cierto venimos a conocer un poquito del pan tradicional que han venido elaborando con el paso del tiempo en este lado, acá al fondo, en la puertita como pueden observar, pues ahí se encuentra la panadería Picos venimos a conocer un poquito de este pan justamente enfrente está el jardín principal está acá como pueden observar y al fondo está la iglesia bueno pues aquí nos encontramos con el señor Héctor Soto Martínez nos comenta por acá que llevan bastante tiempo elaborando lo que es el pan tradicional de Jereícuaro Buenas tardes, yo soy Héctor Soto Martínez soy nieto de los fundadores de esta panadería que la fundaron hace más de 100 años fueron mis abuelitos, el señor Cecilio Martínez y mi abuelita la señora Dolores Corona y pues yo cuando me involucré en la panadería pues era pan artesanal inclusive me decían que hacían mucho pan de pulso en lugar de levadura porque en aquel tiempo no había levadura que lo hacían mucho pulque los colores, el color no existían el color amarillo pues era lo hacían de puro huevo y lo que más hemos conservado pues es que cosemos con leña pero cuidando la ecología cosemos con leña con tera o con brazos que es lo que la gente quiere equipar con leña y de aquí queda cuando han salido muchos políticos uno fue José Aguilera y Maya que fue el gobernador de Guanajuato dos veces el procurador de la República el señor Benjamín Méndez que fue excelente de México y ellos por ejemplo cuando alguien iba a visitarlos a México para poder entrar a verlos era llevar puerequitos o semitas o empanadas en aquel tiempo las empanadas las hicimos mucha brosa con queso y pironcillo y pues hasta la fecha nos hemos conservado con esas tradiciones bueno pues acá nos deja como una pequeña reseña que nos ha estado mencionando porque ya son bastantes años 100 años no es tan fácil sostener una panadería diaria como un pan tradicional ¿qué pan más aparte de cuál es el más tradicional que la gente pide y qué pan elaboran? bueno pues no, así que querés para tan hombre no dicen los semiteros porque las gallinas tienen las semitas y los puerquitos y las empanadas que anteriormente se hacían de pironcillo y de queso y ahora pues le hemos quitado el queso y el pironcillo le hacemos de azúcar porque pues ha carecido mucho la materia prima ha unido a eso pues hemos hecho pan grande digo la famosa concha el pan de agua en verdad muchas mañanas de pan yo sigo siguiendo con la tradición de hornearnos con reña y pues haciendo material lo más lo más que no está tan procesado químicamente yo observaba el horno su horno ya lleva años también ¿verdad? ha sido mantenido prácticamente con leña las semitas se cocen directamente en el piso dentro del horno sin el ester de ocupar una lámina o una charola como le podemos llamar bueno lo que pasa por ejemplo la elaboración de la semita pues es muy fácil digamos yo cuando ya nací pues ya se elaboraba la semita y por ejemplo yo veo que mis abuelitos más o menos por decir la preparación pues era más o menos un kilo de azúcar por un kilo de sal un poquito de manteca para que dé un poquito más de suavidad a la semita entonces pues la semita se puede revolver en la noche en la madrugada o dos horas de hacerla porque hay que dejar hay que dejarla reposar para que realmente la levadura y se mezcle entonces ya por ejemplo ya para la preparación de la semita pues como dice usted es más fácil coserla en charola pero el cocimiento como que no es lo mismo no es como que la baltosa y arriba es el calor para que salga pues bien cocida porque la charola es muy bien muy plástica pero no es como que se le paga ok entonces se podría decir que directamente al piso donde se colocó una noche antes la leña para que se calentara el horno pues quiere decir pues que haga un sabor más un sabor más peculiar ¿verdad? si por ejemplo la noche se le echa la leña para que para que estara lleno la noche ya en la mañana para elaborar la semita pues con una pala de madera y con un acta lógicamente ¿verdad? se abría toda la la brasa que le pongo la leña y se le puede echar para que no se metan todo el pan ya muchas veces le ponemos unos botes de agua para que agarre el vapor y ese vapor le da un colorcito más rojo más suavecito a la semita otra verdad que tiene la semita que le montamos con pan de puerco que es un sabor muy especial porque la manteca vegetal ya viene muy rebancada y entonces hay como con la manteca de puerco ok entonces hay una diferencia ¿verdad? pues si efectivamente la manteca de puerco y la manteca vegetal siempre se ha visto ese sabor ¿no? la manteca de puerco es un sabor único que le da muchos alimentos y ahorita pues sintándolas en la parte de arriba pues le da un colorcito ¿no? es el colorcito que trae el sabor sobre todo el saborcito y el color necesitamos entre 50 y 60 litros de agua para regresar el calor del horno para que así las semitas se cozan muy bien no queden crudas como pueden observar pues ya está colocando aquí las semitas en la pala una pala de madera prácticamente por acá como pueden ver de este lado están la están acomodando las coloca directamente al horno se cocinan sin necesidad de tener una lámina por acá miren como pueden observar ahí están miren por eso es precisamente algo artesanal estas semitas 15 minutos están listas estas semitas para consumirlas para comerlas bien calientes esta es una característica que identifica también las paladillas tradicionales cocer a piso este sin láminas sin nada para que salga pues más en forma de cocidas de abajo para enganchar las semitas como se alcanza a ver allá miren y ya vienen listitas directamente para vaciarlas para consumirlas pues de este lado continúan haciendo el pan nos comentabas que este ya es para el bolillo verdad ok pues de este lado están haciendo la telera cortan las bolitas por acá verdad con la espátula le está dando forma a la telera verdad si observar acá ya están colocadas en una tabla las este teleras la llamada teleras por acá pueden observar ya tienen la formita aquí está pues de aquí se va a reposar una media hora reposando para que pasen directamente al horno este es el pan de agua le hacemos cortes arriba de la superficie de la masa para que quede en forma de estrellita y tiene un reposo de más o menos de dos horas dos horas y media para después meterlo al horno aquí donde iniciamos el proceso del cuerno este el cuerno es de sal viene junto con con el pan de agua igual lleva solamente azúcar sal y poca de manteca y aquí es donde se bolea y se le da ya después previamente la forma de un cuerno aquí en este lado comenzamos a agarrar igual masa boleada estiramos con un rodillo le damos unos alzamos unos ejercicios con los dedos los sentamos en azúcar y ya son como conocidos como tostados o no palitos sí aquí comenzamos el proceso de hacer los cuernos vamos a meter un poco de harina para dar un poco más de consistencia y así podemos levantar más fácilmente porque la vamos a extender sobre harina necesitamos una consistencia un poquito más más dura para poderlo subir a la hoja la harina tiene dos funciones una para que no se nos pegue y dos para que nos ayude a resbalar un poco más la masa y así evitar levantarlo más fácilmente le vamos a poner un poco de aceite para poder este cortar dos va a hacer la función que no salga semisuelta y le da un poco de sabor el aceite le sirve como un lubricante ¿verdad? sí prácticamente va cortando aquí los puerquitos ya con un moldecito por acá es un puerquito puede decir que es una galletita ¿verdad? una galleta de fengucillo y ahí están como pueden observar están súper rápido estos puerquitos y listos listos para meterlos al horno ¿también se ponen a reposar estos puerquitos? no, estos ya al horno así lo puede eritar unas 10, 12 horas no le pasa nada a ese tipo de masa bueno de este lado nos comenta que se están haciendo las piedras esas piedras tienen una forma rugosa ¿verdad? sí esas piedras ¿qué llevan? es sobre el reciclado del pan y del dulce ahora estamos le haciendo la duración de una galleta es igual el proceso de nada estirada en rodillo como los puerquitos ya tienen su moldecito ¿verdad? además tienen la harinita bien extendida con el rodillo y listos listos ahí quedan las galletitas ¿estas galletitas también llevan un reposo? no directamente se van al horno donde está ya y le damos vuelta el rodillo para que la parte de la de la de la doblez quede para abajo ok vamos a cortar ok ok pues de este lado también nos menciona que hacen las acambaritas acá de este lado ya las están colocando igual estas acambaritas llevan un reposo si una hora y media de reposo de reposo y esto es ya al horno nos comentabas la masa es diferente bueno tiene diferente consistencia debe ser un poquito más elástica la consistencia es la que diferencia las masas para cada pan ya sea un poco dura o elástica y suave dependiendo de lo que están haciendo ya están saliendo los bolillos de cociditos y esto fue la cortadita que le dio verdad si ahí estaba como pueden observar cuando le cortaba quedan un pedacito y aquí están miren los bolillos estos vienen los calvos igual como todo el procedimiento de todo el pan hay que dejarlo fermentar horneando ya que estén esos se visten con azúcar grasa colorante rosita y alrededor coco ya son los llamados calvos ya después de haber enrollado masa se corta y se empieza a tapar y ya queda como este pan el nombre de la novia ahora si como quien dice sería el velo porque por eso se llama novia porque va tapado sería el velo ah ok bueno ya entendimos por acá un poquito más acá de este lado es el proceso de como hacen los muñitos bueno este es otro tipo de pan que nos decía se llaman nidos por acá lo está haciendo que llevan adentro estos bueno de este lado como pueden observar aquí ya acaba de meter al horno los puerquitos los puercos son como una galletita que acaba de hacer más o menos nos comentaba de unos 20 minutos están listos verdad para poderlo sacar ok como bien nos mencionaba por acá es otro pan llamado ojo por acá lleva primero abajo una bolita de pasta luego arriba le colocan una pizca de pasta de azúcar verdad de azúcar pues de este lado las galletitas le están aplicando arriba una capita de huevo verdad si de huevo para que que consiste este de huevo para que le sirve un poco lo sirve para que brille un poco el pan le den un color más café amigos como verán aquí traen las galletas miren vamos a botar una galletita recién salida del horno acá sale se las presentamos se las mostramos una galletita recién salida del horno provechito aquí sale muy buena muy recomendable pueden venirnos a probar aquí en la panadería picos como pueden observar este lado está haciendo las donitas las famosas donitas como pueden observar ya tiene el molde el moldecito nada más es para pasarlo arriba de la masita y ya salen directamente cortaditas verdad este es un pan tradicional este lleva lo que son pasas vainilla este es picón este es cenizo lleva granillo de ese estilo tenemos este pan elmería lo que manejamos aquí este es más para las comunidades este pan casi aquí no se maneja mucho es más para cura pero es igual que el gran lleva los mismos ingredientes pero más pequeño también por la panadería aquí es esta reconocida porque a la gente le gusta el precio que se maneja aquí este pan económico y de aquí también tenemos el tradicional pan el que aquí en la panadería picos es este los famosos puerquitos este pan este pues es el número uno igual que la semita en renta sigue la concha tenemos empanada tenemos el cancan azucarado lo hacemos todavía como se hacía antes con el azúcar encima tenemos el de estrella aquí tenemos pan que lleva el ingrediente que va del cancan algo interesante para que acá me suena ¿por qué se llama panadería picos? bueno esta esta es la panadería picos es por mi por mi apodo o sea cuando mis abuelitos vivían pues no sea la panadería de una rolita o la panadería de un sencillo o la panadería del centro entonces cuando entramos en la era de la nueva organización empezamos a hacer calendarios que la gente nos afectaba de muy buena gana y con muy buena gana nuestro calendario entonces le pusimos panadería picos porque cuando estaba niño me hicieron picos dicen mis 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 mayores que yo cuando nací pues como era mucho panadero mi tío que pasa tanto un señor que se llama Antonio Martínez era muy deportista y me llevaba al fútbol yo atendía unos dos años y me llevaba en los hombros y la gente decía ay qué bonito niño le voy a dar un pico y toda la gente decía que un pico y ya se me quedó que la gente que me veía decía ay mi niño me da picos y después se me pone picos ah ok muy bien ¿cuántas generaciones lleva la panadería? pues yo si digo tres o cuatro no sabía cuando se me resaca pero yo tenía más que me haya porque primero la fundó doña Lola mis abuelitos y luego mis tíos mi mamá sus hermanos ellas y luego mis hijos digamos que es una tercera tercera generación bueno ya para terminar y no quitarles mucho tiempo pues invito a todas las personas de las comunidades de de pueblos aledaños de donde vengan aquí por ejemplo Gerejo tiene muchas tradiciones hay una nieve de los señores morenos que también es muy sabrosa la panadería hay muchas panaderías que todo el pan es muy sabroso pues yo les invito a mi camaradería para que nos visiten y se lleven un buen sabor un buen repito de Gerejo porque en Gerejo para los niños con los bravos abiertos y la panadería de un pico con los bravos abiertos que tengan buena tarde bueno amigos pues muchas gracias por acompañarnos a ver este pequeño video es algo histórico lo que se ha venido llevando el proceso del pan pan artesanal por cierto muy bueno muy rico se los decimos por experiencia porque ya lo llevamos tiempo consumiendo y efectivamente es un pan muy artesanal invitamos a que compartan los videos para que las demás personas conozcan parte de la historia de Gerejo o Guanapato es algo bello cuando se ve cada rinconcito donde podemos encontrar algo artesanal como en este caso está la panadería Picos y por cierto muy buena experiencia que nos hemos llevado bueno amigos pues hemos llegado al final de este video por acá los dejamos con una hermosa vista una hermosa vista que nos ofrece Gerecuaro por cierto ahí está se las dejamos de este lado en la parte de atrás tenemos la iglesia algo muy bello muy bonito estas vistas son únicas bueno amigos los invitamos a que se suscriban al canal Cera Comunica estamos en YouTube en las redes sociales como Cera Comunica y nos vemos en otro próximo video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video